Estamos en el stand del País de Costa Rica con la mejor persona que nos puede atender en este stand, que es Doña María Revelo, ministra de Turismo del País de Costa Rica. Y va a tener la gentileza de darnos una vuelta por ese magnífico país que es el País de Costa Rica, diciéndonos cuáles serían sus tres destinos, sus tres zonas, sus tres puntos imprescindibles para viajar a Costa Rica. El Pacífico Sur está lleno de magia, de ballenas, de delfines, de un golfo dulce que es maravilloso y también con una cantidad de área protegida que es increíble. Tenemos el Parque de Corcovado y otras regiones, también otras áreas protegidas que lo hacen un lugar maravilloso. También el Caribe, el Caribe con su color, con su música, con sus comidas, con su calipso. Es un Caribe diferente, de pequeños hoteles, de hoteles con mucha personalidad y de lugares mágicos. Y también creo que Guanacaste ofrece unas nuevas experiencias para el mercado europeo fenomenales. También tiene su música muy diferente, su folclor, sus rodeos y muchísimas alternativas. Sus volcanes de barro caliente, sus parques nacionales y, por supuesto, el bosque tropical seco. Pues siempre es un placer asistir a una feria, asistir al stand de Costa Rica, siempre con este acogimiento y con esta acogida, perdón, y decir que Costa Rica es esencial y pura vida. Gracias. Pura vida, nos esperamos.